782.000 euros y dos meses de trabajo después han dado como resultado el nuevo Iradier Arena. Un recinto totalmente renovado que arranca como un proyecto en el que se darán cabida a muchas disciplinas deportivas y eventos variados. Simplemente con una mirada hemos visto transformarse un espacio que tenía muy pocas posibilidades en un espacio que a partir de ahora va a permitir a la ciudad, este Iradier Arena, va a permitir a la ciudad disponer de un espacio donde se pueden poner en marcha un montón de actividades deportivas, culturales y de interés para el conjunto de los ciudadanos. El recinto tiene capacidad para 8.512 espectadores y ha sido dotado de una mejor acústica así como calefacción y vestuarios. La semana que viene se prevé que el Caja Laboral Baskonia traslada allí su lugar habitual de entrenamiento y en el que se disputarán los compromisos del cuadro de Dusko Ivanovic hasta el mes de diciembre. Un Baskonia aún en construcción y que le quedan por reclutar para sus filas a dos hombres altos tras descartar el máximo mandatario azulgrana José Ancregeta en el día de hoy a Richard Hendricks, Milak McVean, Radulicha y Pero Antic. Nos gustaría que el hombre importante tuviera, y en eso estamos trabajando, un contrato definitivo. Cuando el Ampe, si todo va como se estima, pueda estar a finales de diciembre, sea con él las dos referencias más cercanas al aro. Y el otro jugador, en principio la idea es que tenga un contrato mientras esté ausente el Ampe. El estreno de gala de este nuevo Iradier Arena será el próximo 25 de septiembre con la disputa del Trofeo Diputación entre el Baskonia y el Real Madrid.